¿Qué significa Meta, el nuevo nombre de Facebook? Meta, el nuevo nombre de Facebook Inc., nace del griego y significa más allá. Facebook tiene un nuevo nombre. Se llama Meta, un término presentado por Mark Zuckerberg que define al holding que posee Instagram, WhatsApp, Oculus, Facebook y todos los demás productos de las empresas de Menlo Park que hasta la fecha se integraban en el nombre de Facebook Inc. ¿Pero qué significa este nombre? ¿Por qué Zuckerberg lo ha elegido? El nombre es una referencia al metaverso, la idea del futuro según Zuckerberg que utiliza elementos de realidad virtual y aumentada para conectar a las personas. El concepto del metaverso no se originó en Facebook. El primero en utilizar este término fue Neal Stephenson en Snow Crash, un libro de ciencia ficción publicado en 1992 y basado en la idea de un espacio virtual compartido, una especie de futuro del mundo web. Incluso en este caso, sin embargo, la referencia tiene raíces más antiguas, en Grecia precisamente. El término Meta en griego significa más allá. Es lo que viene después, algo que sigue al presente. El metaverso es algo que sigue el universo actual, un nuevo capítulo caracterizado por un futuro que nos llevará más allá de lo que hoy hacen posible las conexiones digitales. El nuevo nombre de Facebook, por tanto, subraya el deseo de llevar a los usuarios a esta nueva realidad virtual. Estudié los clásicos y la palabra meta viene del griego más allá. Para mí simboliza que siempre hay algo que construir y que siempre hay un nuevo capítulo en la historia. Esto es lo que explicó Zuckerberg en la presentación del nuevo nombre. La nuestra es una historia que nació en un dormitorio y creció más allá de lo que podríamos haber imaginado, generando una familia de aplicaciones que la gente usa para conectarse, encontrar su voz y poner en marcha empresas, comunidades y movimientos que han cambiado el mundo. Acompañando al nuevo nombre hay, por supuesto, también un nuevo logo. Lo diseñamos para vivir en movimiento y en 3D, ha explicado recientemente la empresa. La nueva imagen está compuesta por una única línea que forma un bucle continuo en forma de M, pero que también se asemeja al símbolo del infinito. Está destinado a ser visto desde diferentes perspectivas e interactuar con los usuarios. Además de representar a Meta, subraya los infinitos horizontes del metaverso. Pues bien amigos, Facebook ya tiene un nuevo nombre, y ahora ya sabéis lo que significa. Ante esto, os quiero pedir que por favor opinéis a través de los comentarios y digáis qué pensáis de este nuevo cambio de nombre. Y recordad pulsar la campanita y el botón rojo que dice suscribirme, para que de esta manera os lleguen las mejores noticias del momento. Os mando un saludo, muchos abrazos y cuídense mucho. Hasta el próximo vídeo.